Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Vamos de vuelta señores, compás. Aquí en el aquí de tu vídeo, por supuesto ya está ahí, Luis Andrés. Sabemos que no es viernes, pero cola con calma. Él estuvo ausente algunos viernes, así que hoy nos está pagando de vuelta. Esos pasos que... Amigos de producción, nos queremos ver bailando si nos ayudan con eso. A ver, así que sigue. Que nos inspira. Yo me veo, no me veo, no me veo salir prita. Así que vamos a... Así corregimos errores. Exactamente, ese es nuestro espejo. Es nuestro espejo. Ya, 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 ahora sí estamos riquísimos. Y es que vamos a bailar hoy alguien. Vamos a bailar Tusa, que la gente me está pidiendo la coreografía de la Tusa, de la Tusa, de la Tusa. La canción con Karol G y Nicki Minaj. Pero si le falta la canción... Es cuando eso lo ponen, ahora es el himno de todas las chicas. Así que vamos a hacer la rutina del día de hoy. Bien afinada. Ok, vamos a iniciar. Hacemos. Izquierda, cerrado. Izquierda. Abro. Abro. Aquí con proyección. Ajá. Oye, qué fuerte esto cada vez. Y que al piso y todo. Y hago. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Ok, ¿qué hacemos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me voy con una llamada. Siete. Ocho. Ok. Y como dice la canción... Pero la dejó en buzo. Porque con otra nada ya está. Y me voy. Un, dos, tres, cuatro. Derecha primera. Exacto. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ok. Hago dos pasos para atrás. Un, dos, dos. Nos ponemos una fila. ¿Qué paso? ¿Qué paso para dónde? Ponemos aquí. No entendí. Ok, como un gusano. Hago cinco, seis, siete, ocho. Y ahí termina. ¿Te acuerdas de que está bien difícil? Y ahí termina, ahí termina. Sí, pero está bien largo. Está bien duro, ¿no? Está claro. No, es que está largo. Es diferente. Es que está largo. Exacto. Él viene fuerte este 2020. Nadie dice tres pasos, ¿no? Cuarenta pasos. Yo dije que íbamos ahí evolucionando. Ok. Viene cinco, seis, siete, ocho. Yo digo que ensayamos con la canción porque tú nos lo explicas lento y después viene la cosa. Y que sale rápido. Vamos a hacerlo en el tiempo. En el tiempo. Una más. En el tiempo. En el tiempo. Viene cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué venía? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, ocho. Ahí. Tienes que darlo todo porque esa es la canción del momento. Viene con la música, pues. ¡Gaña la vida! Voy a cantar, voy a cantar. Según tú, ya yo me tenía que poner eso. Ah, ok. Yo sé que en la casa lo están haciendo y se lo aprenden. Pero el pasito este de la cabeza deberíamos sacarlo. Oye, no, ¿qué te pasa? Y ese era el momento. Eso sirve con la pela. Ahí está, con la pela y la cosa. Ahí está. Aprovecha, está. Mira, no la está dando hoy. Mira la música, pues. Mira la música. Dale en valor para poder ir a cantar. Sí, para poder escuchar. Viene, viene. Estamos fuertes hoy. Dice que por otro man no llora. No llora. Y hacemos el bronce. Pero si les pone en la canción, le da la depresión tonta. Dejo. Llorando no comienza a llamar. Pero en la de Wembozor, será porque con la otra está. Y yo, mientras se puede mar. Pero viste todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Oye, esta es príncipe, pero es más rápido. Pero todavía no me la sé. Hay que marcar música. Exacto, viene, viene. Sí, todavía no me la sé. La canción es que es perofilera. Es que es por la canción y la cosa. Pero es bien príncipe. No me gusta. Vamos a eso. Mira a Marcela. Es de que no le sale. Mira. Se hace, se hace. Tú ignorarla. Está difícil. Ok, vamos a marcarla la última vez. Después, después. Pam, pam. Y haces grande aquí. Grande. Ajá. Y vas para acá. Uno. Uno. Dos. Hice la llamada. La llamada. Aquí hiciste cabeza. Eso no es bien antito. Y me fui en Culebrita. Un, dos. La de Wembozor. Y más de que estás con otra ya. Ajá. Y centro. Comienzo. Derecha, izquierda. Esto se me olvidó. Derecha, izquierda. Un, dos, tres. Aquí bien sexy. Y pa. Y después de eso paso libre. Y paso libre. Exactamente. Ay. Viene con la música, pues. Dalo todo, amiga. Ay, no, pero 40 veces. Ahora ya me acuerdo a mí. Dice que por otro mal no llora. Te aviso. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión. Te fui. Por otro. Por otro. Por otro. Está pidiendo que atrás se puede más. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Y ahora you kickin' and screamin' a big party. Ay, yo como que estamos agarrados así. Sí, 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 sí. Jala, jala, jala. Ay, yo. No, 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 no. Dice que por otro mal no llora. 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 ¡Viene nuevo, viene nuevo! ¡Viene nuevo, viene nuevo! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Así! ¡Está muy malita! ¡Viene con la música! ¡Ali, la última de Ñapa! Esta es la que tiene que salir fuerte. ¡Como gringo en calle Uruguay! ¡Así! ¡Ahora sí! Dice que por otro mano llorando Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonto Llorando no piensa llamar Pero le digo hermosa Será porque con otra estoy Viviendo que a otra se puede mar Pero el señor de este llanto por nada Ahora soy una chica mala ¿Qué es eso? Eso es muy técnico Es un baile muy técnico Esto está bien fuerte este 2020 Me parece que baila coreografías de verdad Es que no hicimos una coreografía Marcela, vas dando Tienes para los mortales como yo Pero la gente va a ti Oye, recomendaciones, Algis Ok, recomendaciones Tomar agua Antes, durante y después Exactamente Y comer saludable Y por supuesto Asistir a mis clases Ya yo soy madre de familia Estas cosas son fuertes para mí Ay, por favor Después la ves bailando Oye, buenísimo Y que Ay, no, que está muy dura Y tú la ves y que Buenísimo Oye, llegó el momento entonces Una señora para esto De verdad, Alice Esto es serio Me pasa sugerencia Claro que sí Quiero mandar un saludito A la gente de Aguadulce Que fui a una farmacia Y la señora me dijo Yo veo todos los viernes Ay, qué bello Porque ella lo practica y todo Sí, sí, claro Por supuesto Que me está viendo saludos Saludos para ella Bueno, esto Recomendaciones que vayan a mi clase En el Parco Mar Ahora cuestan dos balboas Oye, está buenísimo Yo veo a la gente Todos los días dando Sí, y también Vamos a estar pronto en cinta costera Con un gimnasio al aire libre Esto para información Ya abrimos por todo el verano Así que para todo Lo que quieran información Me escriben Ahí yo les voy a estar pasando Absolutamente todo Me gustó eso Muchas gracias por estar con nosotros Sí Ya lo saben